Estamos celebrando durante la semana pasada y este fin de semana los primeros Juegos del Agua. Es un gran reto deportivo para la región de Murcia y en concreto para Cartagena, porque albergamos 11 campeonatos de España en diferentes categorías y la que nos convoca hoy es la larga distancia de sub, que de la mano del club náutico de Cabo de Palos, de Pedro Comas, de su presidente, y también de Nacho Abad, miembro de su asociación B-Life, están haciendo un gran trabajo en relación con ese deporte y sobre todo para que sea un deporte inclusivo, un deporte en el que no haya ningún tipo de barrera y que las barreras todos juntos podamos superarlas. Este fin de semana, el día 1 y 2, tenemos una cita muy importante, muy atractiva, muy bonita, por la superación por el deporte en Cabo de Palos. O sea, que animo a todo el mundo a que comparta esa experiencia con nosotros, porque el deporte en sí es una lección de vida y más cuando la realizan personas que merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra consideración, porque son un ejemplo para todos nosotros. Pero el organizar una actividad como esta que tenga en cuenta la discapacidad o las capacidades diversas y que incluya a todos los colectivos es tremendamente importante para nosotros. Desde la Consejería de Servicios Sociales es un orgullo y un placer poder contribuir a presentar esta actividad y que tiene en cuenta a todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y que cualquiera de ellas puede optar a participar en esta actividad. Ni que decir tiene las ventajas que el deporte tiene en general para cualquier persona, para toda la población, pero en el caso que estamos hablando aquí ahora mismo de capacidades diversas, pues las ventajas son innumerables. Yo voy a hablar, por ejemplo, del aspecto físico, por supuesto, puesto que supone una posibilidad de superación importantísima, de superación a nivel personal, de saber que se puede vencer barreras, que no hay barreras, que no se pueda intentar vencer y que se pueda conseguir, y supone, como digo, un reto a nivel personal para todas estas personas que quieran participar. Por supuesto, a nivel de socialización, para poder relacionarse y competir con otras personas. Y desde el principio hemos tenido a Nacho con nosotros implicando a la gente que tiene una cierta discapacidad. De hecho, además, el fin de semana pasado tuvimos una actividad con chicos invidentes y fue fabulosa. Entonces, esto es parte del trabajo que quiere hacer la federación para implicar a todo tipo de personas en este deporte, teniendo en cuenta, además, un ejemplo muy claro que tenemos es que este fin de semana pasado se ha hecho el campeonato de España de surf para gente adaptada. Entonces, lo que intentamos desde la federación es darle un impulso a ese tipo de personas que necesitan un poquito más de ayuda, pero que pueden disfrutar igual que disfrutamos los que hacemos el deporte habitualmente. Y, bueno, en este caso, dentro del Challenge Sub de Cabo de Palos, que este año es campeonato de España y estamos muy contentos por ello, pues llevamos la parte del Sub adaptado. Y, pues nada, nuestra opinión siempre es la misma, que el deporte tiene que ser para todo el mundo, sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de exclusión ninguna, y que todos somos tan capaces como cualquier persona. Pues, como podéis observar, yo tengo una discapacidad física y cualquier otra persona que tenga una limitación puede remar, puede venir a participar de las actividades y puede venir a disfrutar sin ningún tipo de barrera. ¿De acuerdo? Estamos encantados de formar parte del Challenge, de los Juegos del Agua, de la celebración que, por cierto, enhorabuena, porque de verdad que está siendo un eventazo. ¡Gracias!